La creatina, pobrecita, que es el único suplemento o de los pocos suplementos con amplia evidencia científica de que ayuda al rendimiento y a ganar o mantener la masa muscular y tiene una mala propaganda y una de mitos detrás que no nos los acabamos. En primer lugar, la creatina funciona hidratando la célula muscular, ¿vale? Esto hace que podamos rendir más y mejor y por lo tanto, si nuestro objetivo es mejorar el rendimiento, este mejore más. Si nuestro objetivo es ganar masa muscular, si hacemos mejores entrenos, vamos a ganar más masa muscular. Si nuestro objetivo es definir y perder grasa, pero no músculo, una mejor calidad de entrenamiento nos protegerá la masa muscular mientras vamos perdiendo grasa. Así que la creatina, sí, para todos y para toda la familia. No toda la familia, pero bueno, sí, porque incluso tiene beneficios a nivel cognitivo. O sea, que incluso personas que no entrenan podrían beneficiarse de tomar creatina. Cantidad, 5 gramos al día. En el momento del día que nos dé la santa gana, tanto si entrenamos como si no entrenamos. Con agua, punto. La creatina retiene líquidos, sí y no. Es decir, sí retiene líquidos dentro del músculo, no es que retenga líquidos, pero como os he dicho, hidrata la célula muscular. Entonces, las células que tenemos dentro del músculo, cuando consumimos creatina, están más hidratadas. Por lo tanto, sí hay más agua dentro del músculo. Pero no es la retención de líquidos que no queremos de aspecto blando en la piel, porque esta es una retención de líquido subcutánea, debajo de la piel. Y los líquidos que retiene la creatina son dentro del músculo. Así que en todo caso, visualmente, nos puede dar un aspecto más lleno de músculo, más grande, más rocoso. De hecho, yo tomo creatina hasta el mismo día de la competición, incluso cargo más creatina aún, con el objetivo de que el músculo esté más duro, más fuerte visualmente. No hace perder pelo, no te hace quedar calvo, ya hemos dicho que no retiene líquidos como lo que tenemos por retención de líquidos, sí hay que tomarla en definición. Y ya más allá de esto, no hay que hacer fase de carga, no hay que descargar tampoco. Es decir, si tú una semana te vas de vacaciones y no te la quieres llevar, no te la llevas. Cuando vuelves, te la sigues tomando de forma totalmente normal y ya está. Para acabar, puede darse el caso, aunque no es muy habitual, que a alguien, si se toma los 5 gramos de golpe, le demolestias gastrointestinales. No es muy habitual. Tú tómatela, que lo más seguro es que no te pase. Si te pasa eso, reparte en dos tomas. En vez de tomarte 5 gramos de golpe, pues te tomas dos o tres dos veces al día. Y ya está. Así que creatina, para adelante. Importante, cuando la compréis, que sea creatina monohidrato. Os dejo en la descripción el link de la que compro yo y que tenga el sello CreaPure. El sello CreaPure lo que nos garantiza es calidad. Que lo que hay dentro del bote sea creatina, no sea conglomerantes o otros productos que no nos aportan nada.